Durante la historia del fútbol chileno se han creado muchos mitos. Se dice, por ejemplo, que Leonel Sánchez era, además de jugar de fútbol, boxeador, que se subía al ring cada cierto tiempo. Se dice que Caselli ha hecho más goles que cualquier otro delantero de cualquier época de la selección chilena. Se dice que Zamorano se fue a probar a Colo-Colo a los 13 años y lo sacaron porque era muy chico y muy flaco. ¿Es verdad o es mentira? Historias que rodean al fútbol, historias que han llenado libros y crónicas deportivas, historias que viven en la nebulosa. Anécdotas que se han transformado en mitos y que en la voz de sus protagonistas tienen respuestas que lo aclaran todo. Son los mitos y realidades del fútbol chileno. Chile enfrentó en 1962 la organización del Mundial de aquel año con más dudas que certezas. De ahí nace una frase que se ha transformado en postal de aquel Mundial. Carlos Ditborn y el por qué no tenemos nada, queremos hacerlo todo. La frase nunca la pronunció, es un título de una entrevista en el Mercurio. Y aparecen los hijos de Carlos Ditborn planteando que su padre jamás dijo eso. Aquella frase tan emotiva es uno de los mayores mitos del fútbol chileno. Ese Mundial estuvo marcado de más por la batalla de Santiago y ese partido en particular por el recordado combo de Leonel Sánchez al italiano Mario David. El mito, Sánchez sabía boxear. Mi padre era boxeador, mi padre fue campeón de Chile, campeón sudamericano, empezó gallo y pluma. El ídolo azul le entrega el primer antecedente, su padre fue boxeador. El tema es si le dio lecciones o no. Y yo el día sábado, domingo, me decía, viste yo, ponemos los cortes, zapatillas, y los voy a marrín y empezamos a pelearme. Leonel Sánchez sí sabía boxear, esta vez la realidad le ganó al mito. Corea del Norte fue la sorpresa en el Mundial de Inglaterra en 1966. Contra Chile igualaron uno a uno, gol de Rubén Marcos. Los asiáticos, muy parecidos entre ellos, destacaron por su despliegue físico. De allí el mito, los coreanos cambiaban jugadores en el entretiempo sin que nadie se diese cuenta. ¿Cómo iba a saber si eran iguales los que estaban afuera y los que estaban jugando? Después en el mismo tiempo corrían más que nosotros. El parecido entre los jugadores es enorme, pero la comprobación de la tesis casi imposible. Por ahora la historia de los coreanos en Inglaterra seguirá siendo un mito. Ha escuchado usted que Iván Zamorano cuando tenía apenas 13 años se fue a probar a Colo-Colo. Me fui a probar a Colo-Colo y que en un principio creé que de una preselección. Se acercó alguien y me dijo que tenía muchas condiciones, pero que era muy chico y muy flaco. Y que me fuera para la casa, que mi mamá me diera un par de cazuelas. Antes de llegar a Cobresal y brillar en todo el mundo, Zamorano pasó por las inferiores del cacique e increíblemente no fue aceptado. Historia real. Carlos Caselli es sin duda uno de los más grandes delanteros del fútbol chileno. Anotó goles en todas partes y sus números ante las redes son tremendos. Números que han generado un par de mitos. El primero los cerca de 800 goles que habría anotado en su carrera. En los equipos oficiales yo le tengo contabilizados en los equipos donde estuvo. 270 por equipo y 29 por selección. Si le sumamos a esos 15 por club, ahí nos sube un poquitito más 329. Para los estadísticos, los 800 goles son un mito. El segundo plantea que sería el goleador histórico de La Roja con 44 tantos. Comparando manzanas con manzanas y no manzanas con peras, Cazelli es el tercer goleador hasta el momento. Salas 37, Zamorano 34, Cazelli 29. Es cierto que Cazelli suma 44 goles por La Roja, pero 15 de ellos los anotó ante clubes, tantos que no son considerados para las estadísticas finales. Todos mitos y verdades de nuestro fútbol que sus protagonistas se encargan de aclarar. Para no, para no, para no, para no, para no.